Buenas tardes, es un gusto poder estar nuevamente en sus hogares con su programa Extraordinaria como Dios TV para nosotros de veras es un privilegio de parte del señor poder llegar hasta sus hogares y esperamos que en este día usted pueda seguir disfrutando de las bendiciones de Dios y disfrutando de cada una de las cosas que él nos da el día de ayer tuvimos un día bien lluvioso y hoy gracias a Dios no ha llovido mucho pero gracias a Dios también por la lluvia porque la tierra lo necesita y nosotros también la necesitamos así es de que bendecimos a Dios por este día le glorificamos y reconocemos que él es un Dios creador y que cada día prepara nuevas bendiciones para nuestra vida Jennifer tú cómo te sientes el día de hoy pues gracias a Dios muy bien aquí pues contenta de poder estar una vez más con ustedes compartir cosas nuevas y pues aprender tanto que que hay por aprender la verdad uno puede aprender cada día cosas nuevas y quizás uno nunca se canse de conocer cosas diferentes así que gracias a ustedes por acompañarnos bienvenidos a este programa y con qué comenzamos hoy empezamos con nuestro segmento educativo por ahí Marcela Jiménez se ha preparado nuevamente con otro de esos temas acerca de la forma de lenguaje y cómo nosotros a veces usamos mal algunas palabras y eso impide que tengamos una comunicación más entendible así es de que hoy con nosotros Marcela Jiménez trae otro de estos temas acerca de nuestro lenguaje que bendición es compartir con ustedes nuevamente en el segmento educativo de Extraordinaria como Dios TV el día de hoy aprenderemos acerca de los barbarismos y pleonasmos un barbarismo es pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios por ejemplo es incorrecto decir las is la forma adecuada es decir las is otra forma incorrecta o una frase incorrecta es decir mil nuevecientos noventa y dos la forma adecuada es decir mil novecientos noventa y dos o cuando alguien dice partís leña con la hacha en lugar de decir partís leña con el hacha no con la hacha o cuando dicen aprobaste el examen en lugar de decir aprobaste el examen otra frase inadecuada es decir es por esto que pasan las cosas o cuando decimos es por esto es por lo que pasan las cosas repetimos muchas cosas la forma adecuada es decir por esto pasan las cosas estamos diciendo exactamente lo mismo pero con menos cantidad de palabras vamos con lo que son los pleonasmos un pleonasmo es el empleo de palabras innecesarias tiene un parecido con la redundancia el pleonasmo se da cuando utilizamos tres o cinco palabras para decir una sola cosa por ejemplo miel de abeja no hay necesidad de decir toda la frase con decir miel es suficiente cuando decimos una persona humana una forma incorrecta es una frase incorrecta lo correcto es decir sólo persona o cuando decimos me parece a mí en lugar de decir me parece que o cuando decimos también suele tener a menudo mal humor es una frase incorrecta lo correcto es decir suele tener mal humor otra frase incorrecta es cuando decimos muy idóneo con decir idóneo es suficiente muy óptimo con decir óptimo es suficiente volar por el aire con decir volar es más que suficiente entonces debemos de tener mucho cuidado más a la hora en que escribimos porque es cuando más se dan podemos observar los errores que nosotros cometemos verdad entonces tengamos mucho cuidado a la hora de hablar y también mucho cuidado a la hora de escribir nos vemos la próxima semana que dios les bendiga y Gracias por ver el video.